En el puesto de control ubicado en Limoncito de Cotobrus, aquí en la zona sur de nuestro país, la fuerza pública incautó 269 unidades de licor variado a un canadiense y a una costarricense. Los oficiales detuvieron un automóvil color negro en ese sitio y observaron varias cajas de licor en la cajuela. Al solicitarle al conductor abrir el vehículo, corroboraron que en efecto traían gran cantidad de cajas y bolsas plásticas negras con licor. La fuerza pública consultó por facturas y los documentos del Ministerio de Hacienda sobre esta mercancía, pero estos mencionaron que no los tenían. De inmediato, la fuerza pública coordinó con la Policía de Control Fiscal para el decomiso de este producto. En total, se incautaron 240 cervezas, 25 unidades de vodka y 4 litros de tequila.